Recuerda linda mujer Que yo te sigo queriendo Nuestro amor será secreto Los dos estamos cumpliendo No digas que me quisiste Nunca digas que te amé Tus promesas yo las llevo No recuerdo guardaré Las cosas que me dijiste Las llevo en el corazón Olvídame si tú quieres Aunque yo muera de amor Nuestro amor será secreto Y muy sagrado tal vez No tengas miedo por eso Que yo a tu lado estaré Si tú lo quieres mujer Ven y calme este sufrir Yo te seguiré queriendo No me importa el morir No digas que me quisiste Nunca digas que te amé Tus promesas yo las llevo Tu recuerdo guardaré Las cosas que me dijiste Las cosas que me dijiste Las llevo en el corazón Olvídame si tú quieres Olvídame si tú quieres Olvídame si tú quieres Valverme si tú quieres Ven y calme este sufrir Yo te seguiré queriendo No me importa El morir